Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. De mis hermanos, porque no me lo guardo para mí solo, sino que lo comparto con los demás. Jesús nace para todos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Por aquel tiempo, el emperador Augusto expidió un decreto en el que ordenaba hacer un censo de todos los habitantes de la tierra. Este fue el primer censo que se hizo siendo Quirinio, gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada uno a la ciudad de donde era originario. También José, como era de la casa y familia de David, fue desde la población de Nazaret, en Galilea, a Belén, a la aldea de David, en Judea. María fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, le llegó a María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito, envolviéndolo en pañales. Lo acostó en la pesebrera porque no había sitio para ellos en la posada. Había en esa misma región unos pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando por turno sus ovejas. De repente, un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo, No tengan miedo, les traigo una buena noticia, que va a ser motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació su Salvador, el Mesías, el Señor, en la aldea de David. Les voy a dar esta señal. Se encontrarán un niñito envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. Y al instante, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, Hoy es el noveno día. Hoy es 24 de diciembre. Noveno día de la novena al niño Dios. La ocasión es proficia a raíz de las lecturas que nos entrega la palabra para considerar a Jesús como el niño que viene a poner su morada en medio de nosotros. Y la ocasión para hacer un gran anuncio hoy nació el Salvador, el Mesías, el Señor. Es la disposición del corazón para recibir la gran luz, el sol que nace de lo alto. A lo largo de todas estas semanas hemos contemplado alumbrados por doquier en los ventanales, en los balcones, en los almacenes y en los negocios. Hemos escuchado mucha música que alegra el corazón. Hemos escuchado música religiosa. Hemos cantado villancicos. Hemos rezado la novena. Y hemos llegado finalmente hasta el portal a contemplar la obra maravillosa de Dios, la obra misericordiosa de Dios en la historia. Es el niño Jesús. Y ese niño Jesús que es el centro de la historia describe la iniciativa divina de hacerse uno como nosotros para llevarnos a nosotros al encuentro con Él. ¿Cómo no vestir el corazón de fiesta este 24 de diciembre? Encender la luz de la fe en el corazón. Una vez más clamar a los oyentes para hacer todo lo posible de tener lista la cuna que se llama corazón limpia, confesados, sin pecado, sin odios, sin rencores, sin resentimientos. Un corazón dispuesto para que nazca Jesús. Amén. Bendito seas, Señor, porque siendo Dios te abajas a mi humildad para que pueda comprender la grandeza de tu amor. Permite que tu nacimiento entre nosotros me prepare a celebrar santamente la Navidad en el gozo de la fe y animado con el empeño de una conversión sincera. Señor, haz que tu encarnación me transforme en tu amor. Amén. Feliz sábado bajo la protección de la Señora de la Navidad.